Música Señorías, necesito información para el 25 de mayo Si, dale, ven y vamos a buscar Música ¿Qué pasó en Buenos Aires en 1810? Música En esa época nos llamábamos Virreinato del Río de la Plata Todo era distinto y pintoresco Las calles eran de tierra Los caballeros usaban galera Las damas grandes vestidos Y los vendedores caminaban llevando sus productos Música Agua fresca traigo del río La agüita más pura y clara Compre agua que no es cara Compre agua que no es cara Música Música Leche espumosa para las buenas mozas Lechero, lechero Yo sé que soy oportuno Traigo la leche para el desayuno Música Dejaré su ropa limpia Y quedará como nueva Ya me voy cantando Arriba porque soy la lavandera Música Empanadas calentitas Hoy no podían faltar Para los mozos ni mozitas Que han venido a pasear Música Música Compre estas velas de buena calidad Le darán a su salón La mayor claridad Música Yo soy la negra tomosa La que cocina y amasa Preparo ricos pasteles Para comerlos en casa Música 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 Nuestra autoridad Era el rey de España Música Música Pero nos gobernaba El virrey Cisneros Quien administraba Todo el territorio Y decidía Las cosas más importantes Música Un día El rey de España Cae preso Ante los franceses Y aquí El pueblo Pedía la renuncia Del virrey Música Música Se armó un gran revuelo Los revolucionarios Pedían enojados Frente al cabildo Que se formara Una junta de gobierno Música Y hubo reuniones Y discusiones En el cabildo Durante muchos días Para ver que hacía La revolución Nacía y crecía Día a día Hacia la libertad Música Mientras tanto La gente del pueblo Se preguntaba Qué pasaba De qué se trataba Todo esto Todos querían saber Música Música Hasta se repartieron Cintas Que identificaban A la revolución Música Al final Después de tanto Deliberar Se formó La primera junta De gobierno Y el virrey Cisneros Renunció El pueblo Festejaba feliz Por fin se aproximaba La libertad Y una nación nueva Música Ellos fueron Nuestro primer gobierno Patro El presidente De la junta Cornelio Saavedra El secretario Mariano Moreno Y Juan José Paso Los vocales Manuel Belgrano Juan José Castelli Domingo Mateus Juan Larrea Miguel de Ascuénaga Y Manuel Alberto Música En ese día Se escuchó El primer grito De libertad La noticia Salió del cabildo Recorrió la plaza Siguió por las calles Y alcanzó Cada rincón De la patria El pueblo La repetía Entusiasmado Somos libres Somos libres Muy aprendidos Por lo que estaba pasando Un poco asustados Pero contentos Los hombres Y las mujeres De aquella época Se reunieron a festejar Hubo bailes Y reuniones Guitarras que sonaban Para acompañar Canciones de sueños Y de futuro Esa noche Nadie durmió Primera Música 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 El 25 de mayo De 1810 El valor de los criollos Puso en huida Al virrey Música 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 Este es el candombe Candombe movido Que nace con los latidos De mi corazón Este es el candombe Candombe movido Que nace con los latidos De mi corazón Todos los negritos Vamos muy contentos A mover el cuerpo Con nuestro tambor Siempre llevaremos Sol en nuestra sangre Y el celeste Y el celeste y blanco En el corazón Candombe Este es el candombe Candombe movido Que nace con los latidos De mi corazón Candombe Este es el candombe Ya sé toda la información Ahora voy y se lo cuento a las seis Música Y llegamos hasta hoy La patria creció Tenemos himno y bandera Tenemos un país hermoso Y un pueblo solidario Somos la Argentina Y estamos orgullosos De haber llegado hasta aquí Música 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 Música